Vamos a ver, Miguel, por favor, que lo pida Hey, vamos, ese es su maestro, boludo, es su maestro Esto es su maestro, hey, esto es su maestro Thank you so much Gracias You are amazing, man Vamos, Miguel es loco, su maestro, mire Lo están flasheando, chicos, bajenle al flash Ah, sí, las hojas, sí Ahí, en el primer bolsillo En el primer bolsillo, boludo, en el medio Lo van a dejar ciego para recibirla I love you Abájense de la maceta, abájense de la maceta Thank you, thank you Thank you, Mike Abájense de la maceta, es su maestro, hey Thank you, Mike Thank you Thank you, Mike Que grande Mike, loco Thank you Grande Miguel Maestro, loco, es su maestro La espera, bañando ¿Dónde Miguel? ¡Suscríbete!